Bien, continuando con los polinomios, nos dicen, ordena en forma descendiente el polinomio x más 5x cuadrado menos 10x a la 4 más 15x a la 6 menos 20x. Aquí es bien fácil, vamos a colocar primero el que tiene el exponente más alto. El exponente es el número que está arriba, por lo tanto primero iría 15x elevado a la 6. Luego iría el que está a la 5, pero no hay, sería el que está a la 4 con todo y signo, menos 10x a la 4. Luego iría el 20x al cubo, menos 20x al cubo. Luego iría el que está al cuadrado más 5x al cuadrado. Y por último iría la x más x. Más x y con eso terminamos. El siguiente dice cuál es el resultado del menos 3x cuadrado más 4x menos 5x al cuadrado menos 6x más 4. Esto es resta de polinomio. Cuando se resta de polinomio, cuando se resta, lo que se hace es que se va a escribir todo el polinomio número 1, que sería este, menos 3x cuadrado más 4x menos 5, lo voy a colocar aquí. Aquí, menos 3x cuadrado más 4x menos 5, y abajo voy a colocar el otro polinomio, pero como es resta, todos los signos los voy a poner negativos, como así. Ven, aquí tengo un 5x cuadrado positivo, lo voy a poner abajo, pero negativo. Lo voy a poner contrario a como estaba. Después del paréntesis está el 5x cuadrado, pero está positivo. Después del 5x cuadrado está el 6x, pero el 6x está negativo. Entonces lo pongo con el signo cuadrado positivo, perdón, con el signo contrario. Siempre se pone con el signo contrario. Aquí el 4 está positivo, lo voy a poner negativo. Si se fija, cambiamos los signos de todo el paréntesis. Y entonces me voy a sacar, menos 3 menos 5, menos 8, x cuadrado, más 4 más 6, más 10x. Ahí solo sumo el resto, cuando tengo dos signos negativos, lo sumo y pongo signos negativos. Cuando tengo dos signos positivos, lo sumo y se ponen positivos. Aquí, menos 3 menos 5, menos 8. Con x cuadrado. Yo sumo los que tengan x cuadrado, sumo los que tengan x y sumo los que no tienen nada. Menos 5 menos 4, lo sumo es 9 y va con el signo negativo. Cuando son signos negativos, como acá, ¿verdad? Aquí son signos negativos, se suman y se pone el signo negativo, acá también. Y tengo que ordenarlo a x cuadrado con x cuadrado, a x con x y el que tiene el número con el que tiene el número. Igual que el de abajo, nada más que el de abajo es suma. Entonces, suma, es un poco más fácil porque lo voy a escribir tal como está. Menos 8x al cuadrado, más 3x, menos 10. Acá sería 6x cuadrado positivo, así como está porque es suma. ¿Cómo sé que suma? Por este signo del centro. Menos 8x. Bueno, que sea suma no quiere decir que solo se va a sumar, porque ahí va a depender del signo. Más 4. Si se fija, pusimos los x cuadrados con el x cuadrado, los x con el x. Y los que tienen un número nada más, con el que tienen un número nada más. Menos 8 más 6 están signos contrarios. Signos contrarios se restan. Este está negativo, este está positivo. Negativo 8, positivo 6. Se resta 8 menos 6, 2. ¿Y qué signo se pone? El signo del mayor. ¿Cuál es más grande? ¿Ocho o 6? Ocho. Entonces va con signo negativo. 3 menos 8. 3 menos 8. El más grande es el 8. Y se va a restar porque los signos son contrarios. Este está positivo 3 y este negativo 3. Ocho. Se resta 8 menos 3, 5. Menos 5x. Y el otro sería menos 10 más 4. Signos contrarios. Menos más. 10 menos 4, 6. Signo negativo. Porque el 10 es más grande. Y ahí ya está terminado. Aquí nos faltó selección de respuesta. Sería esta. Y en la que nos vamos con el 9. El 9 es lo mismo nada más que con decimales. Si la dejan usar calculadora mucho más fácil. 0.5x cuadrado. Más punto 3x. Menos punto 75. Al otro lado diría menos punto 3x. Es suma como es suma. Los signos no se van a cambiar. Si la resta es igual. menos punto 15. X. Más punto 25. Aquí el punto 5 menos punto 3. Me va a quedar 0.2x al cuadrado. El 0.3x al cuadrado. Como solo tengo un decimal le puedo agregar un 0. Entonces me queda 0.30 menos 0.15. Se van a restar porque uno es positivo y el otro es negativo. El más grande es 0.30. Y hago 30 menos 15. Ahí es más. Vamos a poner lo bien que parece. Por aquí sería más. 30 menos 15 sería 15. Y los otros también se restan porque tengo un negativo y un positivo. ¿Cuál es más grande? 0.75. Es más grande que 0.25. Va a quedar sin negativo. Y 75 menos 25. Si hago la resta me queda 50. 0.50. Es 75 menos 25. Y con esto ya está terminado. A 0.5 es lo mismo que 0.50. Usted puede agregar 0. Ahí no importa. Y el otro dice cuál es el resultado. Menos 2, 1 medio. Más 1 tercio. Menos 3 medios. A menos 1 cuarto. Esto es un poquito más difícil. Solo el 2 medios. Menos 2, 1 medio. Se hace de esta manera. Es un método que aprendió en la escuela. Se ha multiplicado por 2 y se le suma 1. O sea que me queda 5. Sobre siempre se pone el mismo número de abajo que es el 2. 2 por 2, 4. Se le suma 1, 5. 5 medios. Este es más difícil. Entonces queda menos 5 medios. Ahí es porque está como mixto. A más 1 tercio. Al hacer la suma me queda. Va a ser suma porque son negativos. Los dos. Cuando son negativos los dos se suman. Cuando son positivos los dos se suman. Cuando son signos contrarios se restan. 5 más 3, 8. Menos 8 medios de A. Y aquí un tercio más un cuarto. Ese es un procedimiento matemático. Lo voy a hacer acá. Es de la escuela. También se aprendió. Se multiplica cruzado. 1 por 4. 4. Más. 3 por 1. 3. 4 más 3. Entre la multiplicación de estos dos. 3 por 4. 12. Entonces queda 4 más 3. 7. 12. Más 7. 12. 7. 12. Ahí no se mira bien el 7. 7. 12. Y luego como menos 8 entre 2 es 4. Me va a quedar negativo 4 A. Más. 7. 12. Y con esto terminamos este video de acá. Menos 4 A más 7 12.